Música 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 Para todos ustedes bien más difícil Ahora tenemos un aparato Que se llama Monociclo ¿Cómo se llama? Monociclo Porque el que se sube su mono Y cuando te cueste, se rompes el Y la boca no se cruce Campas y caballeros Malabares con el Monociclo Miedo así, así Venga todo mundo ¡Aplaudiendo! Música Música ¡Aplausos fuerte! Campas y caballeros Y ahora Con un pie Con un pie Y él lo hace con un pie Así, venga Con un pie Ahí está el pie ¡Vaya, payaso! ¡Venga, eh! ¡Ahora lo vamos a hacer! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Ay, no está payaso! ¡Muy gola, agarro, con clava! ¡Ahora sí, con un pie, venga! ¡Y ahí se le aplauden! ¡Vámonos! ¡Malapales! ¡Vamos, Chiroba! ¡Bien! ¡Y ahí se despide! ¡Un poquito bonito! ¡Aplausos fuertes! Señoras y señores, les tenemos una mala noticia ¿Qué creen? ¡Qué! ¿Qué nos vamos? ¡Ay, no! ¿Nos vamos? ¡No! ¿Nos quedamos? ¡Sí! ¿Hay Chiroba, ¿quién quiere que nos quedemos? ¡Yo! Uno, dos, tres, cuatro Si se juntan Y juntan mil pesos cada uno Nos quedamos otra media hora ¡Ok! ¡Locos y caballeros! ¡Quiero un placer!